Música Que huerco mas grande, mire Oiga bro, y esta chancho también Cualquiera que lo ponga No, esto que ya No, pero ahora no porque O esta esta preñada No, esta parió Parió como 8 Pero como esta muy grande Ella necesita como un cerco Que ella entre No se divide No doy vueltas Más todo Ay Porque ella se puede Que se cueste Para levantarse Y se saca con la otra Pasa un ciclo Porque es una banda Porque es una banda La que es más grande Dios mio Pero porque las tienen Divididas, hermanas Ay, ay, ay Cállese Los hubiera traído Miren los guajolotes Mis nietos aquí se vuelven locos Mirando Dios Ay, ese parece una vaca Están echando tremendo azules Mira eso No, no, para levantarse Wow, pero ese es más grande Que Ay, sí Es hembra también Ay, perdón Wow Están inmensas de grandes Miren los guajolotes Ay, hasta palomas de Castilla Tienen Ay, pero estas son Unas grandes palomotas Que son de raza, hermano Ay, qué lindas Dios mio Y estas ponen huevos también ¿Verdad, hermano? Ay, ay, ay Allá hay uno Allá ¿Y esos no los ven? ¿Los huevos? ¿Eso? No, no ¿Eso es para que saquen? ¿Solo para crianza? Eso es para que Las palomas Pero yo nunca había visto Palomas de deporte ¿Están grandes o qué? No No, miren Ay, qué lindas ¿Eso es una paloma tan grande? Son palomas ¿Pueden pollo? Miren, ve Ay, qué chulada Dios mío Miren, ve Algo bien bonito Y este se escondió aquí Yo lo que quiero es Es una paloma grande Sí Uy, él se fue para atrás Le tuvo miedo, hermano No, a usted Miren, le tuvo miedo De tan guapo ¿Qué dice que es? Ay, qué lindo Ay, qué lindo Ese pavo real Ay, qué chulada De pato Miren Estos son chumpipes Ay, qué belleza Todo modelo Le gusta modelar Sí, miren Sí, sí Miren, andan modelando Mira ese De atrás de las palomas Mira el pico ese que tienen Tan suave Sí Se ve, ¿verdad? Tiene el pico Tiene como así, ¿verdad? Eso es guanazo para nosotros Sí Nosotros le llamamos chumpipes Sí En El Salvador Es una verdad La verdad La verdad La verdad